Bienvenidos a un nuevo vídeo en donde vamos a resolver esta integral que tú ves acá. Así que activos porque lo que se viene es espectacular. Yo te invito a que pauses el vídeo y esto va a estar conectado con la explicación conceptual previa que ya hemos hecho en vídeos anteriores sobre una integral en particular. Así que yo te invito a que lo vayas trabajando, pero igual ahorita que luego de que le des play a la explicación puedas ver con qué integrales que está relacionada. De hecho, hay una tabla integral que tú puedes implementar acá. Así que pausalo. Listo, empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tú puedes aquí trabajar esto con tablas de integrales. Tú puedes decir básicamente que 9x al cuadrado. Ven acá un momentico. Yo te lo puedo poner así. Mira, ¿sabes qué? 9x al cuadrado es lo mismo que 3x elevado al cuadrado. Mira, 3x elevado al cuadrado. Así está. Y tú podrías aquí automáticamente aplicar tabla de integrales aquí. O sea, por tabla tú puedes resolver esta integral. Tiene que ver con la arco secante. Pero te invito a que busques las tablas de integrales. Busca ahí un momentico la tabla integral que la... Si yo tengo básicamente... Atención. Y si quieres pausa el video y lo vas planteando por allí. Si tú tienes 1 sobre u por la raíz cuadrada de u al cuadrado. Así. De u al cuadrado menos un valor, en este caso, a elevado al cuadrado. Pues esa integral para nosotros sería 1 sobre a de la arco secante de u entre a, en ese caso. Y obviamente más una constante c. O sea, por tabla ya sale el ejercicio. Pero yo no lo voy a explicar por tabla. Voy a demostrar de dónde sale todo esto. Entonces resulta que 1, tú puedes decir que eso es 1 elevado al cuadrado. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Ya nosotros previamente en los videos que hemos hecho para explicar el de dónde vienen esas expresiones de las integrales que están en la tabla. Mira que 3x, esto es un término al cuadrado menos el 1 elevado al cuadrado. Y como esto está con la raíz cuadrada, eso parece ser Pitágoras. ¿Sí o no? Si lo relacionamos con un triángulo rectángulo. Atención a lo que voy a colocar aquí arriba. Si lo relacionamos con un triángulo rectángulo. Recuerda que si yo te digo a ti que tenemos aquí nuestros catetos. La suma de los cuadrados de los catetos. Tú sabes muy bien que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. O sea, por Pitágoras, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado, ya estás consciente de esto, lo vimos en los videos conceptuales. Ahora, a efectos prácticos de la hipotenusa, mira que tú podrías decir que la hipotenusa menos B al cuadrado, por ejemplo, es igual al cuadrado del otro cateto. Entonces en el fondo, y si tú pasas esto para allá, al final es uno de los catetos lo que tú estás teniendo allí. ¿Ok? O sea, es uno de los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces en el fondo tú podrías hacer aquí un cambio de variable. O sea, si para nosotros decimos que, mira que la hipotenusa puede decirse que es 3X. Y uno de los otros catetos puede decir que eso es A, que es 1, por ejemplo. Y B lo puedes despejar. O sea, el cateto que tenemos allá en la mano lo puedes despejar. Y en ese triángulo rectángulo, atención, en ese triángulo rectángulo, si es 3X al cuadrado, ya tú puedes conseguir cuál es el otro cateto básicamente. El otro cateto, pues ya sabes que es la raíz cuadrada de, si lo necesitas, ¿no? La raíz cuadrada de 3 de 9X al cuadrado menos 1. Ese es el otro cateto básicamente. Mira que aquí ya tenemos el triángulo rectángulo con sus tres valores. Y si tú de casualidad colocas que este ángulo lo vamos a llamar theta, ese ángulo que está ahí es theta, tú podrías decir, mira, atención, coseno de theta, el coseno por así decirlo, es el cateto adyacente que es 1 sobre la hipotenusa que es 3X. Y si despejas X, ¿ok? Si tú despejas X, mira que X de allí básicamente sería pasando la X un tercio, ¿ok? Del coseno del ángulo. Porque al final despejando la X te quedaría esto, ¿sí o no? Pero 1 sobre el coseno del ángulo es la secante. O sea, en este ejercicio, en este ejercicio tú tendrías que esto es un tercio, X es un tercio de la secante del ángulo. Y mira como el valor de X está conectado con la secante en este caso. Entonces nosotros podríamos hacer aquí un cambio variable sí o sí. Porque en el fondo, de hecho, acá arribita de esta expresión, tú podrías voltear, mira que 3X, dime tú a mí si sí o si no, 3X es igual a 1 sobre el coseno de teta. Volteándolo. Y 1 sobre el coseno de teta, ¿quién es? 1 sobre el coseno de teta es la secante también. Entonces mira como básicamente el cambio variable lo tenemos ahí a la mano. En el fondo lo que estamos haciendo es pitágoras algebraico. Un pitágoras algebraico. Entonces observa como 3X es la secante y que X sola, X sola es un tercio de la secante. Entonces con eso vamos a reescribir la expresión, ¿te parece? Vamos a reescribir la expresión a ver qué queda. Sería la integral de quién. Mira, voy a lanzar aquí el valor de X que está afuera. X es un tercio de la secante de teta. Que es lo mismo que la secante de teta entre 3. Pero lo voy a dejar así separado en fracción. Un tercio de la secante de teta. Listo. Por la raíz cuadrada de ¿quién? De 3X elevado al cuadrado. Pero 3X es la secante. Ah, bueno. Entonces sería la secante cuadrado. Menos 1. Y eso está dentro de una raíz. ¿Ok? Y eso estaría dentro de una raíz. Pero aquí tendríamos un DX. Arriba tendríamos el 1. Pero ¿DX quién es? Ah, toca derivar esto. Para saber quién es DX. DX sería un tercio. Atención. Un tercio de la derivada de la secante. Que la derivada de la secante es secante por la tangente. ¡Tatán! Si eso es así. Vean cómo se empezó a engranar técnicamente con un triángulo rectángulo. Todo lo que estamos trabajando. Y en el fondo sustituyendo ahora. Sustituyendo quién sería. Quién sería, por así decirlo. ¿Cómo te digo? El DX que está allá a la mano. Pues sustituyendo eso. A nosotros nos quedaría así. Esta expresión. Y el DX. Quitamos esto. Y recuerda que aquí arribita. Bueno. Secante. La derivada de la secante es secante por tangente. Y aquí nos faltó el de teta. Porque estamos buscando quién es DX. ¿Cierto? Entonces de allí lo voy a colocar acá. Y mira que ahí tenemos ya. ¿Quién rayo sería DX completo? Ahora, qué curioso, ¿no? Un tercio de la secante se cancelaría con este un tercio de la secante del ángulo que está en el denominador. Y lo más curioso todavía es lo que tenemos dentro de la raíz. Secante cuadrado de teta menos uno. Chicos, eso es la tangente. ¿Sí o no? Eso es la tangente. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, ahí lo que estamos teniendo es la integral. Si esto es la tangente. Ojo. La tangente porque ahí dentro de la raíz tienes la tangente al cuadrado de teta. O sea, esto sería la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de teta. Y eso es simplemente la tangente de teta. Automático. ¿Sí o no? De hecho, tú puedes conseguir expresiones matemáticas donde esto te dicen que es igual a la secante al cuadrado de teta menos uno. Fórmulas, etc. En identidades trigonométricas. Y mira que esa tangente que tú tienes allí, con la tangente que está arriba, si todo esto es la tangente, aquí tengo la tangente, pues básicamente se van a cancelar también. Se canceló todo y sobrevivió solamente de teta. O sea, la integral de de teta. Ay, 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 ay. Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso, mira que tenemos la integral de de teta, que eso simplemente es teta. ¿Pero quién es teta? Subimos un momentito. Tú sabes, tú sabes que 3x es la secante de teta. Y aquí aplicamos la función trigonométrica inversa. Si 3x es la secante de teta, tú puedes encontrar, voy a colocarlo así mejor, que la secante de teta es 3 veces x. Si aplicamos la secante de teta, ¿ok? Si aplicamos la secante a la menos uno, la función inversa, la función inversa, la arco secante, a ambos lados, nos quedaría esto. Que del lado izquierdo, la arco secante de la secante de teta, que estamos encontrando aquí, muchachones, que para nosotros teta es igual a la arco secante de 3x. Punto. Y esto también lo puedes escribir así, arco secante de 3x, como tú prefieras. Al final la anotación es lo mismo. O sea que teta es esto. Y si eso es así, para nosotros, al devolver, quise decir, al devolver el cambio de variable, es esto más nuestra constante c. ¿Ok? Estamos devolviendo básicamente el cambio de variable en nuestra integral. Y mira que para nosotros es importante cómo lo estemos escribiendo, cómo lo vamos a representar. Entonces mira cómo, si lo que nos dio la integral fue teta, pues teta es la arco secante. Entonces observa cómo el resultado que estamos obteniendo simplemente ha sido la arco secante de 3x. Y eso viene de la tabla. Que si tú tienes esta integral, que está aquí arriba, automáticamente, tú puedes decir que eso es, para ti, la arco secante de 3x más c. ¿Por qué? Porque al final tú sabes que por tabla, mira que para nosotros a es 1. ¿Ok? Observa, por favor. ¿Te acuerdas lo que te comenté al principio del video? a es igual a 1 y quedaba 1 sobre a, que 1 sobre a es 1, del arco secante de la expresión sobre a. Que sería 3x sobre 1, que es 3x. Y si quieres busca la tabla. Busca tablas y lo vas a poder concluir. Y aquí te lo estoy demostrando. Y miren cómo la, por así decirlo, la demostración, la resolución, viene realmente de haber colocado para nosotros este análisis que está aquí. Aquí está la clave. ¿Cómo la suma de cuadrados o la diferencia de cuadrados se puede relacionar con Pitágoras? Y que al final son catetos e hipotenusa para poder relacionar y hacer un cambio de variable trigonométrico aquí. Y con eso resolvemos básicamente este ejercicio. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y estamos básicamente implementando la definición real de cuál es la integral. De que la derivada del arco secante de 3x es esa cosa que está allá por esta relación de los triángulos trigonométricos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, por así decirlo. Nos vemos en un próximo video, campeones. Los espero por allá. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.